La Paz ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Qué pasas! ¡Vamos! 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 ¡Buah! ¡Ay! ¡Que no va a salir igual no sale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, va! ¡Una chilena! ¡Eso es! ¡Buena! ¡No hay para por! ¡No hay! ¡Nada! 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 ¡No hay para por! ¡Nada! 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 ¡Cómo. ¡Muare! ¡No hay movimiento! ¡V bizi. ¡No hay movimiento! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien puesto y claro, vamos! Amorrible ¡Vamos, eh! ¡Hablaros bien, pues pica, campeón! ¡Venga, vamos! ¡Campeón, vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol, ahora! ¡Talismán! ¡Ahora, ahora! ¡Pero mira! ¡Tienes que mirar! ¡Gol! ¡Anima, anima! ¡Eso ves! ¡Buena va! ¡Uy! ¡Gol! ¡A la buena, la buena! ¡A la buena, la buena! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Azabar! ¡Sí! ¡Otra banda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, Javi! ¡Sí, Javi! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Al mano, metete! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Toma! 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 ¡Yaqui, yaqui! ¡David, Valencia, el cárcel... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, buen Dios! ¡Armí, en la raya, eh! ¡En la raya! ¡Tiene el delito, que serán amigos! ¡Tiene de tejer! ¡Bruno, no seas tan cabrón! ¡Eh! ¡Siete! ¡Siete! ¡Venga, mete a Álvaro! ¡Venga, se vio a Álvaro! ¡Venga, Barri! ¡Venga, Barri! ¡Venga, Barri! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡A los novios! ¡A los novios!